Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Muy buenos días queridos amigos Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de Santa María Magdalena una fiel discípulo del Señor Y en este día pidamos al Señor por todas las intenciones del mundo Pidámosle que elimine la pandemia que ahora nos azota No solamente la del COVID sino la de la injusticia la del miedo la de la pobreza la de la falta de solidaridad Y para celebrar dignamente esta Eucaristía pidámosle al Señor que purifique nuestro corazón y nos regale el perdón de nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad 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 Unamos nuestra voz a Santa María Magdalena Y a todos los santos para glorificar al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios Cuyo Unigénito encomendó en primer lugar a María Magdalena La misión de anunciar el gozo pascual Concédenos por su intercesión y ejemplo Que prediquemos a Cristo resucitado Y lo contemplemos luego como Rey en tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Cantar de los Cantares Esto dice la esposa En mi lecho por la noche Buscaba al amor de mi alma Lo buscaba y no lo encontraba Me levantaré y rondaré por la ciudad Por las calles y las plazas Buscaré al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me encontraron los sentinelas Que hacen la ronda por la ciudad Me habéis visto al amor de mi alma En cuanto los hubo pasado Encontré al amor de mi alma Palabra de Dios Mi alma está sedienta de ti Dios mío Mi alma está sedienta de ti Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansias de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Mi alma está sedienta de ti Dios mío Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti Dios mío Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjudia Y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida de ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti Dios mío Que has visto de camino María en la mañana A mi Señor glorioso Aleluya La tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortacas Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Estaba María afuera junto al sepulcro llorando Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados Uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro Jesús le dice Jesús le dice No me retengas, que todavía no he subido al Padre Pero anda, ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre vuestro Al Dios mío y Dios vuestro María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor y ha dicho esto Palabra del Señor Celebrar la fiesta de María Magdalena Es celebrar la fiesta de una mujer que representa a todos los discípulos de la historia A todos los que en algún momento nos hemos decidido seguir al Señor Y nos representa a todos porque su historia de fe Su historia junto a Jesús es una historia verdaderamente impactante Según nos cuenta la escritura María Magdalena sintió mejor Experimentó en algún momento una liberación especial al contacto con Jesús Jesús la liberó de muchos demonios que ella tenía dentro No nos dice el evangelio que demonios sin embargo nos cuenta que al encuentro con Jesús la vida de María cambió y ella empezó a sentir la misma pasión por el reino que Jesús quería transmitir a través de sus predicaciones a través de sus encuentros con los discípulos Sin embargo ante la realidad de la cruz donde sabemos que también María estaba lo perdió y lo siguió buscando Por eso después de la muerte y la sepulcro Por eso después de la muerte y la sepultura ella iba siempre al sepulcro para tratar de encontrar de nuevo al que le había transformado la vida al amor de su alma María es una que busca al Señor que no se cansa de buscarlo Y a pesar de que tal vez en algún momento no lo encuentra Ella persevera en la búsqueda Yo quiero hacer alusión a una frase de San Agustín San Agustín decía en algún momento de su vida Tarde te amé hermosura Tarde te amé Y yo tan afuera te buscaba Pero tú tan adentro de mí te encontrabas Nosotros seguramente también buscamos a Jesús todos los días de nuestra vida A veces lo encontramos fácilmente A veces como que nuestro corazón se abre más Y lo encuentra en todo lo que vivimos En todo lo que acontece Pero hay otros momentos en que nuestro corazón se enceguece Y pensamos que en los momentos en que más lo necesitamos De mayor tribulación o de mayor alegría A veces es como si Jesús se nos escondiera Pensamos que Él duerme Que Él está reposando en el sepulcro Pero no es así Ahí está Jesús Acompañándonos y hablándonos al interior de nuestro corazón Por eso como María esta mujer tan enamorada Que no deja de buscar nunca a Jesús Nosotros seamos también perseverantes Intensos en esta búsqueda del amor verdadero En esta búsqueda del que trae para nosotros la salvación Y pidamosle a Él que por intercesión de María Magdalena También nosotros escuchemos la dulce voz Que nos llama por nuestro nombre Para que nosotros lo reconozcamos Amén Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida y nuestro amor Nuestra vida y nuestro amor Y acéptalena Y acéptalos con el mismo agrado Con que aceptó el homenaje de su amor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno A ti te glorifica la asamblea de los santos Y al coronar sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas La ayuda de su intercesión Y la participación en su destino Para que animados por tan insignes testigos Corramos victoriosos La carrera que se nos propone Y con ellos alcancemos La corona inmarcesible de la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con la numerosa compañía de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Cuando acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Y su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así colmaría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el rey No tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo En piedad De nuestras almas Y concédenos La paz En piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 yo no soy Digno de que Entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para salvar Cuán bello Es el Señor Cuán hermoso Es el Señor Cuán hermoso Cuán bello Es el Señor Esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría Del Señor Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Recordarás Aquellas flores Que adornaban Tu capilla Eran mías Solo mías Las ropaban Por las noches Para ti Recordarás Cuántas veces Te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Se reían Al millarme Se reían Se reían Oh, Ave María Escúchame Amén Amén